Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo... No sé por qué sigue con tú, no yo todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' palmo te falla Vamos pa' Miami, tú y yo solo en la playa Quédate conmigo, por favor, no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo buchillo Cristian de Or Te llevo chocolate y una flor Baby, yo te... Y yo...